A lo mejor es tu equipo Igual me lo piteo Busco alguna manera para piteármelo De hecho, no, me hace tu equipo Ya, si me toco con el rex y pierdo Nooo Me toco con el rex y pierdo ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ya rex y yo el paya yo Ah, me buleo, me quita la wea Seguro de medio Ya se por donde esta el cero Cero con chutumare ¿Qué es por el lugar? No No, 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 no Te la pegue, te la pegue Dos no, no Dos no Estás ahí Según mi camara, yo te pegue el no Sí, me pegaste pero no me mataste Mierda En el brazo me pegaste por eso Ve a campear Ve a campear Así directo No, no No, no No No, tira en la muralla Hay que hay dos Hay dos hueones apuntándome Sí, es lindo, es lindo Tira en la muralla No, no Tira en la muralla Tira en el brazo Tira en la muralla Tira en la muralla donde haya no pero me están rodeando siempre me dan el cero pero no ruches, no ruches, no ruches porque si no es lucho si, peleas de franco desde un lado para otro que en el que paso, que en el que paso, ah ya no es el cero, ya no viste resalt eh, se di que le pegue boludo si, si le pegas, yo tambien lo vi eh, loco no, pero eso no, eso, no eh, si le pegue al cero, no se murio, esta un toque siempre chepo a un toque, aunque esta en la pierna ah, pero si te la pegue malicones no lo mato cero boludo yo lo quise matar de atras a no si, ruches, si, ruches no, que ruches, que ruches bueno ruchea po maricon, ruchea esperemos que se les pase el efecto no 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 Siiii Y te vas a... No, 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 no. No, 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 no. Que es el trabajo de los fracotreados. Espera, aque lo mato el nozco. OOOH Aque lo mato el nozco, viejo. Lo peor es que no mataba a nadie, loco. Aque lo mato. Aque lo mato el nozco, viejo de este hombre. Me siento totalmente inútil, no mataba a nadie. Remy ayudame. Ahí además tienen bloqueadas, las... Todas las demás armas que no se dan tan... sí, ¡pum! Uhhh, casi me da Me gusta, güey ¡Mexia, por eso otra vez más! ¡Uy, la puta! ¡Te reto! ¡Te reto! Conche, tu madre es cero, culiado, te vi, güey ¡Ese es tu! ¡Ya, pero ¿por qué se subió? ¡No, no! ¡No, no! ¿No es el cero? ¿Ese es el cero? ¡Es el cero, huevón! ¡Es el cero! ¡No! ¡No, cero me acaba de matar! Ah, sí, no es el cero He, je, je, je ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Cuchillo madre! ¡Te voy a matar, huevón! No voy a poder dormir bien, huevón, por tu culpa no voy a poder dormir bien Mira, dormir es gusto Hace igual me lo pité una vez ya con este y... Yo quiero una segunda, marco ¡Oh, no me maté! ¡Uffler! Pelea a la maricón, pelea a la, pelea a la maricón No, estoy jugando Ay, mira el tiro que re Este guan culiao, weón, te la pegué, weón, te la pegué No, pero eso se da, se da bien, mira, mira, se lo estoy dando, estoy dando, estoy dando, estoy dando Puta Rami, weón Ya, entre los dos, weónes No, le llaman la perra ¡Noooo! ¡Oh, oh, oh! ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¡No, no, no! A lo hagan caniza ¡Estoy ahí! ¡Que estoy haciendo Crimson! ¡Eh, eh! ¡Se cagó al Tero! ¡Vamos pelea a la cuchillo, maripón! ya óh estoy jugando a 0 y me siento me siento hermoso tiramos una aguchilla todo dale una aguchillita aguchillo 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 el que me ha terminado con tu maricón ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, ya, ya no se hae, no se hae no se hae vamos Ramy vamos a estar ahí vamos a estar ahí NOOOO puta la wea jajajajaj tengo el culiao está por ahí, Ramy, 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 la vaina Ay, ay, ay. Ven pa'cajo. Está ahí, está ahí. Ven pa'cajo. Eh. Qué rajo, hijo de pp. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ahí está. Nooo. Me está huelando. El boom va a ganar. Va a ganar a Cuchillo. Nooo, puto. Muy malo, boy. Se mató asco, boy. Ya nos mató a todos. Ya nos mató a todos, wey. Una cuchilla. No, no. No, no. No, gracias. No está en mis planes. Acabo. Esto de mierda astuta y la concha de madre. Concha de madre. Tampón, maricón. Ya, pero pa'que? A no-cop. Voy contra uno no-cop. Ya, dale. A no-cop. Pero la siguiente. ¿Qué hice? Ah. Ya que lo hace contra cero, dale. Para ganarle. No, va bien. No, no, en serio. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, ojalá estés ante ti, bueno. No, no. No, no.